Te extraño mujer Te extraño mujer Eres tú la que miro en mis sueños Te extraño mujer Como extraño tus besitos Te extraño mujer Eres tú la que yo necesito Escúchame Que no ves que me estoy muriendo Que no ves que me estás matando Que sin ti yo ya no quiero vivir Escúchame Yo te quiero con toda mi alma Eres tú la mi adoración Ven y dame todo tu amor Te extraño mujer Yo te quiero dar un millón de besos Te extraño mujer Eres tú la que miro en mis sueños Te extraño mujer Como extraño tus besitos Te extraño mujer Eres tú la miro en mis sueños Eres tú la que yo necesito Escúchame Que no ves que no ves que me estoy muriendo Que no ves que me estás matando Que sin ti yo ya no quiero vivir Escúchame Yo te quiero con toda mi alma Eres tú la miro en mis sueños En mí dame todo tu amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!